Estoy en el aeropuerto en un avión montado, voy a Nueva York Esto fue algo super loco, quiero mostrarles mi silla favorita, mi camión favorito Y bueno, vamos a ver que sale de esto Y aquí estamos Vamos después de un super super viaje, pero fue fácil Ya soy una profesional con el metro Y ahorita a donde nos vamos a quedar que ya nos vamos a mostrar, es muy interesante y lo sigo grabando Y bueno, después de un largo tiempo llegamos finalmente al pinche Airbnb Por favor, aprecien este lugar tan espectacular O sea, primero llegamos, llegamos Y Ana y yo con la maleta recorriendo Nueva York Porque obviamente la broma pesa como 50 kilos Aparte pagamos estrapezo, ok, sí, qué divertido Llegamos, no sé qué Y de repente, ajá, pero cuál es el piso O sea, de repente le dio el aroma PH1 ¿Qué significa PH1? Yo no me había acordado que eso es penthouse número uno Obviamente yo, ¿qué? Ok, subimos, era como, no sé, unas 100 escaleras Y ya les muestro Volví con esta luz aquí que está super cool Ayer me desaparecí porque mi teléfono murió de la pila No volvió a aparecer Pero hoy sí, ya quiero grabar un buen video Hoy tenemos planes de ir a Chelsea Después a Highliner Highliner se llama Highliner Highline y después vamos a Whitney Highliner 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 Y bueno, aquí estamos, en el Whitney, algo que voy a decir, el Whitney, ok, yo soy muy de que saberlo todo con museos, es un museo de arte contemporánea, ahorita tengo una exposición de Andy Warhol, en verdad, está brutal, tiene también como un rooftop y, sabes, como partes audiovisuales, audiovisuales, y aquí estamos, por favor, les queremos mostrar esta vista, en 3, 2, 1, qué opinan de esto, o sea, y el clima está espectacular, inespectible, en verdad, está espectacular, aquí estamos, nos encontramos en el High Line, High Line, High Line, el High Line, después de ir al museo, que es este que ven por acá atrás, ¿Quién? El High Line, antes eran unos como rail trucks, donde pasaban trenes, los trenes, y después eso como que lo remodelaron, porque ya no era, o sea, exacto, como que ya no era accesible por todos los edificios que estaban al lado, la gente que vivía, el sonido, todo eso, entonces ahorita más que todo es, nada, un lugar donde la gente viene a caminar, hay parques, y hay mucha flora, y bueno, estamos, estamos acá en, el South Sea Market, un lugar que no conocía anteriormente, que Ana me dijo, que teníamos que venir, porque primero es demasiado bello, y segundo, y que vende los mejores tacos que haya probado en su vida, o sea, tengo amigas que son mexicanas, y han venido por acá, y me dicen, o sea, literal, saben igual que los tacos de México, son brutales, o sea, siempre que vengo, tengo que venir por acá, y son súper económicos también. y son puros, o sea, anormalmente, super reducido. ¡Tadam! Vamos a probar esta chingada, yo me volví mexicana, no wey, estoy bien mexicana, yo ya no probé y están bien buenos, pero para mi gusto. Papel. Me trae el papel. Me trae el papel. Asco, manita. Vamos a caminar como por unos 20 minutos, llegamos a Washington State Park. Washington Square. Explica qué sentiste cuando llegaste acá. Ay, no. Ok, ya va, lo que pasa es que vi en este lugar, me encanta. O sea, pero me encanta a normalmente de que me siento demasiado feliz cuando vengo. Y hay música y hay que si, no sé, la fuente. No sé, me pone como que muy buen humor, te juro. Como que el vibe del lugar me encanta. Bien, ya está. Gracias. ¡Gracias! así que nuestra relación nuestra recomendación es que si lo van a probar pidan uno solo uno y son tres personas piden uno solo y lo comparten porque literalmente no sé es tú más en serio o sea literal estoy empalagadísima y yo amo el dulce con todo mi ser y ya para estar empalagadísima estamos ahorita caminando a Soho una de las zonas más cool de Nueva York y una de mis favoritas ok después de caminar como demasiado 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 llegamos a pero estábamos más que les muestra estamos en Soho como a mí me encanta caminar empezamos a caminar 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 y llegamos a tri-day hop verdad y desde ahí yo veía que se veía esto que está acá y yo dije sabes que tenemos que ir o sea ya que estamos acá y llegamos acá y solamente quiero decir que tenemos en este pinche metro como 25 minutos esperando y me dolen los pies ya me dolen todo o sea ya pero son las 6 y siento que son las 10 de la noche pero me da son las 6 de la tarde y Ana está in already y yo estoy activa todavía pero solamente me quiero sentar como por unos 5 minutos porque es que tenemos como 30 minutos paradas y ya los pies me están matando ok estamos en una como que se dice estamos en una estamos en algo muy interesante porque porque nuestro nuevo amigo Alfredo nos ha dado una idea pues muy buena que vamos a ir a diferentes bares vamos a ir a diferentes bares vamos a ir a diferentes bares y vamos a ir entrando nos tomamos una bebida nos tomamos una bebida y así seguimos conociendo diferentes pues ahorita hemos venido a Mr.Purple 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 para otro lado verdad papito vosotros estás venga que estás un poco perdido ya le están entrando los tragos siempre nos llevamos uno entonces vamos de este a conocer más y bueno si acabamos de salir de otro bar llamado a marica esa vaina se llama public hotel público ya este es el tercer día que estamos acá ayer como pudieron ver salimos hicimos muchas cosas divertidas y en la noche salimos al lugar divertido también la que pasa es que al final íbamos a ir a otro lugar pero nunca firmamos y vamos ahorita como un brunch vamos a comernos algo de brunch y después vamos a ver que es ahí por acá y Young Young all in love in a lost place got down got me running around in a rest race say grace lord I fell in love with a small waist I don't know where you're right we're right so fly like a đuve asad up face a know where you're yet now but then never please stop don't tell up but it's first full and I know that I need you know he it that I won't forget you all lost la vez pasada que vine estaba demasiado desubicada no sabía que se llamaba nada vine a un lugar lo tenían frente no sabía como se llamaba, hoy ya estamos en flat iron y atrás tenemos el Empire state Ok, bueno, nuestro plan es el siguiente Estamos en estos momentos al lado de estas bicicletas Y las vamos a alquilar Ok, nada más quiero decir que estoy en la bici Y Ana me abandonó hace mucho tiempo porque dijo que no podía Que esto era muy difícil para ella Entonces yo seguí, seguí y llevo como 45 minutos dándole Pero estoy, se me metí en el Central Park Pero bueno, Ana, ella me está esperando en un lugar que yo ya voy a ir Lo que pasa es que tengo que cambiar bicicleta para ganar otra Y tengo que esperar mismo dos minutos para ganar ¡Ya estoy! Se perdió como por una ola literalmente Ella se fue en metro y yo me fui en bicicleta ¿Y quién llegó primero? Yo Se supone que yo le voy a esperar a ella y fue una vez Y bueno, estamos en... Levine Pero en el lugar favorito de Ana ¿Qué son? ¿Cómo que se llama? Levine, Levine Bakery Ok, venden unas galletas de locos Se las vamos a dar y se llame I know that I need you now The key that I won't forget But you're lost in Paris You're lost in Paris Lost in Paris I hope that you're warm and safe The memory that I can't replace But you're lost in Paris You're lost in Paris It was over in a day All the things I used to say Hey, en serio, me vale la pena Con un poquecito, o sea, no sé Es espectacular De loco I know that I need you now The key that I want to get you're lost in Paris Ahorita estamos en Terminal 5 Esto es como... En verdad les voy a decir la verdad Porque vinimos a Nueva York Vinimos a Nueva York porque Tom Mish Va a tocar Tom Mish es un cantante que amo con todo mi corazón Y pues vinimos a su concierto And I'm super happy and ready for a hymn So far's watching the leads Woo! Nice feeling! Did you feel it again, you're good? Good, good, good I hope That the fire we both made Still burns a little And you need you know The key that I won't forget But you're lost in Paris Go lost in Paris I hope that you're warm y decir, la memoria que he tomado en la casa pero estás perdida en mi vida ¡Gracias, gracias, gracias! Ok, ya salimos al concierto Tenemos un nuevo amigo, ella es de... ¡Austria! ¡Hey! Sí, ¿sale tu nombre? Jennifer Ok, ella es Jennifer y ella es nuestra nueva amiga ¡Hey! ¡Freut mich, de conocerte! Say algo en tu lenguaje ¡Ja, yo estoy hablando de alemán! ¡Oh, Dios! ¿Qué dijiste? ¿Quién sabe lo que estoy diciendo? ¿Quién sabe lo que estoy diciendo? Quizás la misma pero la misma, pero no sabemos No sabemos, no sabemos lo que dice ¿Y Erna, has tomado el control de la situación? No, porque vamos a ir de esta forma y deberíamos ir de esta forma Ana, explica qué estamos haciendo acá Comiendo Comiendo Qué brazo Y vamos a salir y ir pero al final el Uber no apareció nunca Inserta palabra mala No, no, no Este... ¿Y qué? Y fue esa vez que vamos a comer pizza Después vamos a la casa ¡Hola! Back again Hoy ya es sábado Estamos un poco triste Ya estoy triste ¿Tú cómo estás, Ana? Estoy triste porque siento que se ha pasado hablando para la vez rápido Sí, de verdad Es muy triste Es muy triste Ya hoy el día está espectacular Está típico Vamos a caminar un lugar que se llama Ñoquería ¡Ay, mira! Estoy de verdad en internet Que la gente te lo vea ¡Wow! Se llama Ñoquería Hay que cruzar aquí a la izquierda Es como un lugar de puros Ñoques Así que vamos a ver qué tal Ya llegamos a Ñoquería Vamos a ver que ahora te viene un momento decisivo ¿Qué nos vamos a pedir? Porque obviamente queremos probar de todo ¡Qué rico! Los que me conocen saben que soy fan de la pasta del Ñoqui de las pizzas de todo lo italiano Aquí van a ver mi primera reacción a probar esto Ya salimos a comer Y estaba demasiado rico de panas Delicioso Les recomiendo ese que nos comimos Nos comimos uno que trae los tres Como que los tres pesto, tomate y salsa bleuquita Con esta memoria Just como real Just como heavenly Watch me danse En mi reverie The lights decay But my love remains Watch me danse Con esta memoria Just como real Just as heavenly Watch me danse En mi reverie The lights decay But my love remains Y nos vamos a explicar que sucedió en este momento ¿Verdad? Nosotros que fuimos a Williamsburg Buscando al market este Cuando llegamos No había nada Quitaron eso Entonces vengo yo y busco en internet Y resulta que lo cambiaron a otro lugar Que quedaba bien lejos Porque como si suena hace frío Y ese market es como abierto Entonces nada Lo cambiaron Seguimos por ver Me pesca un poco de mí Esos Esos Esto es Picnic Para todos aquellos Les vamos a darnos Ponemos el primer bocado Llegamos al Market, es demasiado cool, es demasiado bonito, tiene cosas, tiene ropa, es como en verdad un mazar Y tiene comida también, y obviamente llegamos y nos comemos un helado y ahorita estamos viendo el lugar Estamos acá en un lugar que supuestamente era un lugar que queríamos ir, pero obviamente ya no nos preparamos Creo que este no es la verdad, este se llama Electric Room y queremos el Cap HD Pero seguro de que la broma es así como underground, yo creo, miren la entrada allá Vamos a entrar, vamos a entrar y nos vamos y ya, pero por lo menos nos entramos y ya Entramos, saludamos a la gente, ¿cómo están gente? Llegó Ana y Alba Bim Y nos estabas perdiendo la música latina, la fiesta latina No, pero ya nos vamos a ir, pero vamos a ver qué carajo Pero dijo, we're waiting for the N de ir En la historia de lo que sucedió, resulta que entramos en el lugar este El lugar este era el lugar que queríamos ir, pero es como otra versión de eso O sea, hay dos, hay dos PhD, básicamente Como he estado en Estados Unidos el año pasado, pues decidí que quería ir a una iglesia cristiana Como un amigo mío me lo recomendó, dijo, de verdad, ¿quieres que ir a esta iglesia? Es excelente Pues queda Miami, es excelente, demasiado chévere Los lunes es de jóvenes, el pastor es muy chévere Y pues como uno siempre, uno siempre pone excusas, dice como que ay no puedo hoy, ay no sé qué más Y pues así estuve como un mes, dos meses que le decía, ay pero no sé qué Hasta que un día dije, bueno, ¿sabes qué? Le dije a Ana, mi mejor amiga, le dije A Ana, ¿sabes qué? Vamos Y fuimos Y desde ese día supe que, ¿sabes qué? Ese era mi lugar Que me encanta ese lugar, me encanta el ambiente Me encanta la gente, me encantó Entonces nada, pues, o sea, he crecido mucho en esa iglesia Tanto espiritual como en lo personal O sea, en todos los sentidos Y nada, ahorita que estoy en Nueva York Apenas supe que venía a Nueva York Mi hermana me dijo, bueno, o sea, tienes que ir a la Hillsong Church Porque es espectacular Aparte, o sea, es como que la Hillsong Los cristianos normalmente cuando escuchan música en inglés Son, los cantantes son Se llama Hillsong United O sea, eso es como un grupo Son iglesias que fueron fundadas en Australia Y ahorita tiene alrededor del mundo Tiene Argentina, Boston, España, California Y bueno, en Nueva York está en Manhattan, literal Y vine mientras Ana iba a su iglesia Estoy triste, de verdad, no me quiero ir Pero bueno, hoy va a ser un mismo Que es el domingo que vamos a comer de todo Porque no hemos comido nada, o sea Sino que no hemos comido nada Nada más ¿Qué? Quiero decirle Les voy a explicar lo que tienes ¿Quiénes? Es como un charano para ustedes ¿Qué? Mini mushrooms Aceite de trufa Huevo Garlic Y bacon Bacon Por nada, pero la mujer ya estaba De locos O sea Espectacular De hispana Espectacular Cuando yo les digo esto, porque de hispana estaba buena Pero como queremos probar demasiadas cosas Nada más nos comimos una para dos Y quedamos full O sea Díame ustedes Tengo como desde que llegué a Nueva York queriendo algo de Nutella De Nutella De Nutella De Nutella Me provocaba algo con Nutella Decía Ana, quiero algo de Nutella O sea, tal Entonces vinimos a este parque Y miren lo que hemos encontrado Vamos a probar esto Llegue a Aleluya He estado en un largo tiempo Después de la gente que llega a Nueva York se los recomiendo No sé, tiene algo, esa ciudad tiene algo que a mí me llena. No sé, es muy... I love it. Lo digo gracias a Dios por hacer ese viaje, que todavía ha salido bien. Y bueno, llegamos a la normalidad. Bye.